Como mencionamos antes, la Corte Suprema debe definir, el presidente Barack Obama puede implementar legalmente la acción ejecutiva que le permitiría a 5 millones de inmigrantes indocumentados quedarse en el país. Pero, ¿qué pasa? La respuesta es negativa. La abogada Jessica Domínguez está en vivo desde Los Ángeles. Licenciada, si la Corte dice no, ¿qué podemos esperar? ¿Siguieran las deportaciones? Muy buenas tardes, Pamela. Ahora, independientemente de lo que decida la Corte Suprema acerca de este caso que se le ha presentado, las leyes de inmigración continúan siendo las mismas y dictan de que toda aquella persona que vive en los Estados Unidos sin un estatus legal migratorio, corre el riesgo de ser detenida y encarar una deportación. Por eso es de suma importancia conocer nuestros derechos y ejercerlos. Por ejemplo, si una persona es detenida por las autoridades de inmigración, no debe firmar una salida voluntaria y debe pedir ver un juez para defender sus derechos y quedarse aquí con su familia. Abogada Jessica, ¿y qué pasa si la Corte concluye que el presidente sí se ajustó a la ley? El Servicio de Migración y Ciudadanía, entonces, tomará pasos muy rápidos para poder implementar DAPA y la expansión de DACA y nos dará los pasos a seguir como, por ejemplo, los formularios a llenar, las fechas límites, los costos. Y aquí los vamos a mantener informados no solamente acerca de los requisitos, pero darles pasos a seguir para que tengan éxito con sus solicitudes de DAPA. ¿Y tiene la Corte Suprema, licenciada de Justicia, la última palabra sobre ese tema? ¿A los inmigrantes deben esperar algo más o estar pendientes algo a nivel estatal? Pamela, la Corte Suprema de los Estados Unidos tiene la última palabra acerca de este caso específicamente. Por supuesto, se pueden llevar a entablar otras demandas colectivas, pero lo más importante de recordar a nuestra comunidad para que no pierdan la esperanza es que lo que podemos esperar es que esta lucha de casi 30 años no va a parar. Y independientemente de quién llegue a ser el nuevo presidente, vamos a seguir luchando para que el Congreso haga su trabajo y pase una ley que permita a 12 millones de familias que salgan de las sombras y que puedan quedarse aquí contribuyendo a los Estados Unidos como es lo que hacen todos los días, pero que lo hagan legalmente y sin el temor a la deportación. Así que una audiencia extremadamente importante. Seguiremos al tanto el desenlace de ese tema crucial para nuestra comunidad. Gracias, licenciada. Disponible como siempre. Gracias. Un placer.